Hoy os vengo a hablar de una bicicleta que pesa 36 kilos. Es una fatbike, tiene amortiguación delantera, no es para nada una bicicleta de competición y sin embargo ha conseguido cambiar la vida y sobre todo la movilidad de toda la familia en los últimos meses. Es un auténtico tanque, probablemente equiparable a un SUV a pedales. Os estoy hablando de la Fido T1 Pro. Una bicicleta que bien utilizada te hace ahorrar dinerito. Fido es el fabricante chino de e-bikes de calidad por excelencia y con la T1 Pro ha querido dar una vuelta de tuerca al concepto de bicicleta urbana, todoterreno, de carga, teniendo en consideración absolutamente todos los aspectos que son importantes. Potencia, autonomía, ergonomía, comodidad. Vamos a analizar todos y cada uno de esos puntos para que comprendáis por qué esta bicicleta realmente puede cambiarte el día a día de una manera abrumadora. Según la ficha oficial, esta bicicleta tiene una autonomía de 150 kilómetros por carga de batería, lo cual es absolutamente cierto, lo he podido comprobar yo mismo, pero eso sí, hay que tener en cuenta ciertas salvedades. 150 kilómetros siempre y cuando vayas en terreno completamente plano, solo utilices el modo 1, el más ligero de los tres de asistencia que tiene esta bicicleta y no lleves absolutamente ningún peso extra encima de la bici. Al final, en el día a día, cuando la estás utilizando, pues evidentemente vas a subir por pendientes, vas a utilizar diferentes modos y, por supuesto, en mi caso al menos cargas la bicicleta con más peso. Así que la autonomía real yo os podría decir que está entre 100 y 110 kilómetros por carga de batería, lo cual me sigue pareciendo un número bastante asombroso. La batería tiene una descomunal capacidad de 960 vatios hora y la versión que tenéis aquí, la T1 Pro, es una versión, digamos, capada de la que se vende en Estados Unidos en donde no hay tantas limitaciones legales. Allí tienen un motor de 750 vatios, tienen una velocidad máxima de 45 kilómetros hora, aquí, por supuesto, tenemos la bicicleta limitada a 25 kilómetros hora y el motor tiene una versión, digamos, pues eso, limitada, capada en cuanto a potencia. Pues no os dejéis engañar, por mucho que sea una versión capada de la versión americana, sigue teniendo una potencia, sobre todo un torque brutal este motor. Otros detalles que tenemos que tener en consideración, por supuesto, el cuadro está fabricado 100% en aluminio, tenemos una horquilla delantera de suspensión, cambio mecánico Shimano de 7 velocidades, ruedas fatbike de 20 pulgadas con ranuras profundas para un posible terreno sin asfaltar y, muy importante, frenos de disco hidráulicos con mucha potencia de frenado, imprescindible para frenar a un monstruo a altas velocidades como este, porque, imaginaos, en una pendiente con gran porcentaje de desnivel, esto llega a alcanzar unas inercias muy, pero que muy potentes y, afortunadamente, la gente de Fido ha sido inteligente, no ha montado frenos de disco mecánico, sino que ha metido unos hidráulicos muy, pero que muy potentes que van a la par del peso de la bicicleta. Muy importante mencionar el tema de las luces, que vienen de serie, este faro delantero que, además, le da una estética tirando a moto, campera, no sé, le da un rollito molón, este faro delantero que cuelga de la cesta, que tiene dos modos de luces, como unas cortas y unas largas, que realmente, ya os digo, que no marca mucho la diferencia cuando es de noche, y, sobre todo, también una luz trasera que va a hacer que seamos muy visibles, es muy potente y, importante también, las luces se pueden encender o apagar, puedes elegir. Dado que se trata de una bicicleta urbana que hemos estado utilizando toda la familia, pues que Aida dé también un poquito su opinión. Aquí estoy. Básicamente, para que os hagáis una idea, nosotros la hemos configurado, esta bicicleta, parece perros aquí, no sabemos de quién, pero bueno. Hemos configurado esta bicicleta desde el primer momento con una sillita para llevar a Peque detrás, que compramos en el Decathlon, y que, básicamente, nos ha servido para hacer trayectos urbanos de entre 10-15 kilómetros al radio donde vivimos, pues lo típico, ir al súper, ir a buscar a niña al cole, llevarla a la piscina, ir a reuniones, o incluso los domingos salir en familia, tú con tu bici, Coral y yo montados en esta... Y, bueno, pues eso nos ha llevado un kilometraje interesante, ¿no? Sí, bueno, también añadir que nos ayuda a ahorrar en combustible. Sí, sí, eso es donde quiero llegar. Coméntanos el kilometraje, a ver cuánto... El kilometraje, pues habremos hecho unos 300 kilómetros, más o menos, yo unos 65, Dani 220, 230... Según Strava, ahora mismo, 221. Vamos a redondear en 300. Sí, y bien, muy cómoda, la verdad, es que es una ciudad también muy fácil, o sea, es fácil llevarla, es guay. He intentado hacer unos cálculos de cuánto dinero hemos ahorrado en lo que sería la comparativa del coche versus la bicicleta, porque está claro que esos 300 kilómetros se los hemos quitado a nuestra cítula en Berlingo. Son kilómetros urbanos, recorridos cortos, que en muchos casos incluso se llega más rápido con la bicicleta, según semáforo, atascos, etcétera, etcétera, que con el coche. Y, a ver, es difícil calcular, porque las cargas de las baterías dependen de la tarifa que tienes en casa, de las horas que cargas, y la tarifa es variable, bla, bla, bla. Pero bueno, es fácil encontrar ejemplos en internet donde cargar una batería de bicicleta, de e-bike, cuesta básicamente céntimos. Vamos a redondear y vamos a decir que nos ha costado un euro cada carga, ¿vale? Y para hacer estos 300 kilómetros hemos necesitado hacer tres cargas y media. Podemos decir que nos ha costado tres euros y medio hacer 300 kilómetros. Sin embargo, con la Berlingo, yo he calculado, ahora me dirás tú si estás de acuerdo, que sería, dependiendo el momento del año y el precio del gasoil, entre unos 30 y unos 40 euros para esos 300 kilómetros de arranca, apaga, enciende otra vez, tal, no sé qué, por casco urbano. A ver, Dani, yo utilizo un poquito más el coche que tú. De hecho, siempre lo cojo yo. Yo diría que son unos 40, más cerca de los 40 que de los 30. 40 euros de gasto para el coche y unos 3 y medio para la bicicleta. Vale. Nos quedarían muchos recorridos para llegar a amortizar los 1.600 dólares que cuesta la bicicleta, pero es cierto que no lo veo tan difícil. Si se utiliza de manera muy habitual la bicicleta como medio de transporte principal, realmente no te puedes quitar el coche porque sigues dependiendo de él para traslados largos, cargar más gente, lo que sea, pero puede ser una alternativa interesante sobre todo a la hora de quitarle kilómetros al coche y de retrasar lo máximo posible mantenimientos y cambios de piezas y todo eso. Sí, sí, claro. Conducción. ¿Tú qué tal te has sentido con ella? Pues la verdad, es una sola talla. Eso también creo que hay que mencionarlo. Desde 1,55 hasta 2 metros. Exacto. Comodísima. O sea, tiene un sillín acolchadito, ancho, para culos gordos. Y muy importante, el propio sillín tiene amortiguación porque tiene horquilla delantera con amortiguación, pero detrás la bici no tiene amortiguador, pero sí que tiene el propio sillín y te da un confort muy interesante, hay que decirlo. Y es muy fácil regularlo porque tiene la palometa y, bueno, no necesitas herramientas, yo que soy antiherramientas es perfecto, subes, bajas, como tú quieres. Y para mí, uno de los grandes que es de esta bici es la potencia que tiene subiendo las cuestas. O sea, es brutal. Es, vamos, con lo que pesa, sube, pero en cero coma. No es tanto en llano, pero en subidas, maravillosa. De verdad, ¿eh? Y nada, es muy ágil. Me gusta cuando gira, sobre todo que se gira todo el manillar. Sí. Es muy intuitiva también, pese a lo que pesa, o sea, no lo notas. No sé explicarlo en términos técnicos, pero en términos de usuario, que es muy ágil y muy fácil girar el manillar. Sí, en marcha es una bicicleta muy dinámica. Yo creo que el diámetro de las ruedas la han acertado muy bien. Las 20 pulgadas, pero en versión fatbike, al final te dan más diámetro. Es como que es estable a alta velocidad, pero a la vez, cuando estás a esos 5, 3 kilómetros por hora que estás arrancando, lo que sea, la bicicleta sigue siendo estable. Y se mueve bien. ¿Y qué decir del acelerador? Ah, bueno, eso te ha encantado a ti. Me chifla. Bueno, hay que decir que el acelerador, evidentemente, no está permitido en España. Nosotros lo hemos dejado montado porque necesitábamos entender cómo funciona la bicicleta o qué le aporta la bicicleta porque la gente que ve este vídeo es de cualquier país del mundo y a lo mejor en vuestros países está regulado de manera que sí que se puede utilizar el acelerador. Hay que decir que el acelerador camufla muy bien una parte negativa que tiene esta bici y es que la asistencia del pedaleo es muy tardía. Tienes que dar como una pedalada y luego ya empieza a darte la ayuda de manera progresiva. Entonces, el acelerador, en una situación de esas en las que vas muy cargado y la bicicleta pesa mucho y esperas arrancar en subida, por fuerza física es muy difícil, simplemente le das un poquito ¡Bum! Y ya está. Entonces, si estáis en países que se puede utilizar yo os recomiendo que lo dejéis. Si vais a comprar la bicicleta estáis en un país como en España en donde no se permite el acelerador simplemente lo desmontáis y ya está, ningún problema. Y luego, otro punto positivo para un usuario global es que la posición de la bici es erguida. Es decir, tú no vas en formato competición sino que vas erguido y la verdad es que muy cómodo. O sea, la posición de los brazos también es elevada no tienes que ir agachado. Es muy cómodo para la espalda no sufres nada, ergonomía 100%. Luego, por otro lado, comentaré el tema del precio. El precio estándar son 1.600 dólares podemos decir que al cambio actual son unos 1.600 euros prácticamente de base. Pero es cierto que Fido va haciendo promociones cada cierto tiempo en su página web y a veces hay descuentos importantes en ciertas épocas del año. En cualquier caso, yo os dejo el link los dos, os dejamos el link en la descripción por si queréis pegar un vistazo a la ficha técnica de la bicicleta en la página de Fido. Comentemos ahora pros y contras empezando por las cositas que no nos han gustado la primera de todas tiene que ver con el cableado de la bicicleta hay mucho cable fuera mucho cable visible mucho cable que podría seguramente ir por dentro del cuadro bueno, ni estéticamente ni a nivel práctico queda muy bonito este aspecto y yo creo que se podría mejorar mucho. Punto número 2 la asistencia del motor al pedaleo no se introduce hasta que llevas al menos una pedalada con lo cual viene con cierto retraso. Esto es algo que en otros modelos de Fido como el modelo X está muy mejorado gracias al software que lleva la bicicleta y aquí todavía está un pasito por detrás y esto puede ser un impedimento sobre todo en situaciones de llevar mucha carga encima de la bicicleta estar en pendiente en su vida realmente se agradecería que la ayuda del motor fuese desde el primer instante. Y por supuesto hay otro contra que salta a la vista y es que estamos hablando de un monstruo un monstruo lleno de prestaciones pero que es un monstruo que no permite ser almacenado en muchos lugares requiere de un garaje una plaza para aparcarla algo por el estilo porque no es una bicicleta que se pueda plegar ni es una bicicleta que por medidas y peso podamos estar maniobrando en un ascensor en un bloque de pisos así que el uso de esta bici va a quedar bastante restringido a personas que puedan almacenarla que puedan dejarla en un lugar a pie de calle básicamente. Tres puntos muy positivos de todos los que hemos hablado yo creo yo destacaría sobre todo la potencia que da igual la carga que le pongas encima da igual la pendiente que encuentres por delante que esta bicicleta puede con ello sin ningún problema el tema de la autonomía me parece también que está súper conseguida pasar de los 100 kilómetros con una e-bike que es una auténtica pasada te permite ir muy tranquilo a donde quieras y el tercer punto que no lo he comentado todavía tiene que ver con el claxon porque a diferencia de otras bicis urbanas en donde llevas una bocina o lo que sea aquí hay un claxon potente de verdad que suena con mucha fuerza y que realmente le han contado mucha utilidad por carriles bici en medio del tráfico porque incluso desde dentro de los coches te escuchan perfectamente a esto me refería en definitiva la Fido T1 Pro es una bicicleta muy útil una bicicleta yo creo que muy fácil de amortizar si la utilizas de manera habitual si tienes un sistema de vida en el que tu medio de transporte principal es esta bicicleta y ocasionalmente coges el vehículo a motor ya os digo que para nosotros lo que era una bicicleta de test que teníamos que probar para hacer un vídeo se ha acabado convirtiendo en un componente más de la familia y ya os puedo anunciar que esta bici se queda con nosotros porque queremos seguir manteniendo este estilo de transporte siempre que sea posible espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así pegarle un like muy grande compartidlo con todos vuestros amigos apasionados de las bicis no solo de las bicis urbanas yo creo que aquí hay muchas curiosidades y sobre todo si hay alguna persona que ya ha comprado este modelo y lo tiene que deje también en comentarios su feedback para que otras personas lo puedan leer si en un futuro están interesadas tengan más opiniones más allá de la mía sean muy felices y nos vemos próximamente chao chao suscríbete 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 ¡Gracias!